Toadette es un personaje de la saga Mario, que aparece por primera vez en la saga Paper Mario. Se trata de la contraparte femenina del personaje Toad, aunque la relación entre ambos es desconocida, ya que algunos aseguran que son pareja y otros prefieren considerarlos hermanos. Toadette es compositora y cuenta con su propio conservatorio, además de ser la encargada de dirigir el Reino Champiñón cuando la princesa Peach se encuentra ausente, por lo que se trataría de su mano derecha. Debido al estrecho vínculo existente entre ambos personajes, cuando Toadette utiliza la supercorona en Super Mario Bros. U Deluxe, se transforma en una versión similar de la princesa Peach, llamada Peachette. Por su parte, en el juego La Furia de Bowser, Toadette es la encargada de pedir ayuda a Mario para encontrar a los Toad que partieron a explorar las islas en busca de los 50 soles, por lo que este personaje no tiene un papel protagonista. Sin embargo, en Paper Mario, Toadette aparece cada vez que Mario logra desarrollar una habilidad diferente, dado que es la encargada de enseñarle a utilizar cada nueva mejora o herramienta que va cruzándose por el camino. Cabe destacar que en La Puerta Milenaria, Toadette se llama en esta saga de forma distinta, Ana T, por lo que se ha especulado sobre si su nombre completo es Ana Toadette. También sale esporádicamente en la saga Mario Party, donde su aparición más relevante se produce cuando uno de los hermanos Martillo destruye su conservatorio y todos sus instrumentos, por lo que pide ayuda a Mario y Luigi para que derroten al malhechor, dándoles como recompensa un cristal celeste. Finalmente, a modo de curiosidad, está claro que Toadette presenta rasgos y comportamientos femeninos, a pesar de que pertenece a la especie de los Toads, que no tienen género.